con un analista internacional de peso, el ensayista, escritor, analista político estadounidense David Reif. Buen día, señor Reif, un gusto saludarlo. Buen día, buen día, un placer. Bueno, el placer es nuestro realmente porque usted es autor de numerosos artículos y libros en torno a la política internacional, a la conflictividad, a la situación de las relaciones y las tensiones políticas y estamos viviendo en este lado del mundo, en donde estábamos, en la Argentina, de Javier Milley, en el medio de una Latinoamérica muy dispar, situaciones de tensión en el pensamiento, en las formas de actuar de los gobiernos y sabemos que usted es un conocedor muy amplio de lo que pasa en esta parte del mundo, así que queríamos pedirle su opinión sobre la irrupción de este fenómeno que representa Milley aquí y también a nivel internacional. Bueno, para mí, yo pienso que uno podría enfrentar, digamos, el fenómeno Milley de las maneras. Bueno, de un lado, tiene que hacer con el colapso y el derrumbe del sistema, digamos, político argentino, porque ni el kirchnerismo, o al menos en su versión light de Alberto Fernández, ni Macri han logrado, finalmente, rescatar el país. Y por eso no me sorprende que personas, digamos, afuera del sistema, no hablen de la caza, porque con Milley es complicado, sobre todo su relación con Mechán, porque cuando se volvió el presidente Milley habla de la caza, habla de la caza política, no habla de la caza económica. Pero, bueno, me parece bastante normal que, bueno, que en un contexto político completamente derrotado, que la persona que anteriormente no hubiera tenido cualquier posibilidad de ser el y lo presidente de la caza política, que sea así, no me sorprendería del otro lado de, digamos, de la gama política, que en Juan y la Voix, sea, un candidato, se dio, en dos mil y en dos mil y en dos mil y en dos mil y en dos, no me sorprende, pero, no, no importa. Y en dos lados, internacionalmente, obviamente, yo estoy hablando con ustedes del textil, hace una gran parte de mi vida, en los últimos dos años, en Uruguay. Y, bueno, visto desde Europa y sobre todo desde, digamos, el mundo de Vladimir Putin, él forma parte, digamos, de la internacional negra, digamos, como Putin, como Orban, como Meloni en Italia, como Vox en España, es decir, la derecha tira Trump, obviamente. Y, entonces, hay, digamos, la dirección argentina, argentina de Milley, y hay su rol en, digamos, el imaginario político de Marx. Señor Riff, en este caso, visto desde su punto de vista, ¿mi ley es solución o mi ley es un peligro, es un problema? Bueno, para mí todos los políticos son peligros. Y no veo por qué, pero yo hubiera dicho la misma cosa de Cristina o de Alberto. Depende. El problema para mi ley, me parece, es que no tiene partido. Y es la primera vez, tanto yo sepa, en la historia de la Argentina democrática, digamos, en los últimos cuarenta años, donde el presidente no tiene la fuerza política. Entiendo bien que se hable, con Caputo, con Pase, con la armada de hacer algo con la libertad avanza. Pero, en este momento, hay un presidente con una ideología muy fuerte, muy, 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 bueno, que es amplio. Y un partido pequeñito, casi invisible. Y ahora, para sobrevivir, tiene que hacer acuerdos con los gobiernos, como hoy, tratando de, no sé, de negociar con ellos. Con, obviamente, con Macri, con el coho, y, obviamente, con los demonistas que quieren liberarse de Cristina. Pero, en los tres casos, están, casi, lo hace sin el respaldo de un partido. Y eso, esto es completamente un elemento como fenómeno en la Argentina moderna. Así es. Así es. Bueno, clarísimo. Mi ley sin partido, bueno, realmente falta profundidad. Señor Riff, estamos muy agradecidos de haber podido hablar con usted. Que tenga un buen día. Un gran placer. Un abrazo grande. Buen día. Buen día, David. David Riff, analista internacional, ensayista, autor de numerosos libros que están circulando por todos. Buen día, David Riff, analista internacional, ensayista, autor de numerosos libros que están circulando por todos.